Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos directamente desde Venado Tuerto, aquí en la provincia de Santa Fe. Límite entre Córdoba. En este caso, muy cerquita del mismo. Comenzando lo que es esta jornada en un clásico tan lejano de tierra santiagueña. En este caso, estamos aquí en la club Olimpia de Venado Tuerta. Ahí está el saludo en este momento de los jugadores de Quinza, de los jugadores también de Olímpico de la Ciudad de la Banda. Está todo preparado. Hace momentos atrás en el primer partido, Obras Sanitarias apabulló al equipo de Libertad 81-63. Se notó la jerarquía en este caso en lo que respecta al mismo. Ahí está. Por esta situación donde vino a colaborar Olímpico Quinza, no al remate de un campeón. Estamos hablando de Olimpia, de Venado Tuerto, de este equipo. Por eso, los clubes y a través de la presidencia de los mismos decidieron hacer este apoyo deportivo y de alguna manera con las arcas al llegar al mismo. Pero bueno, decía vamos a hablar un poquito de lo que son los equipos. Empezamos por el equipo de Olímpico. El número 2 para William, el 4 para Ballaque, el número 5 para Mazzarelli, el 6 para Santiago Roimann, el número 7 Nonanen, o Nenonen, perdón. Ahora sí, Nenonen. El 7, el número 9 Ferreira, el 12 Guaita, el Canturse, Vallejos, el 30 Cosolito y el número 32 Adrián Bocchia, Fernando Doró. El equipo santiagueño de la ciudad capital, Quinza, el 4 para Nicolás Romano, el 5 para Sadi, el número 6 para Lugo, el 7 para El Sener, el número 8 para González, el 9 para Ruiz, el 10 para Romero, el 13 para Spurlor, el número 14 para Gallici, el 15 para Robert Blatte, lo dirige Silvio Santander. ahí está el asistente en este momento, le hace la entrega de un presente a Lucas Victoriano, que alguna vez vistió la camiseta de este equipo, ahí está el asistente del club de la asociación Atlética Quinza, en lo que tiene que ver, ya le voy a estar diciendo los 5 iniciales de cada equipo, este es el clásico, pero en tierras lejanas, reiteramos, 81, obra 63, libertad en el primer partido, el ganador de este partido se va a enfrentar mañana por esta Copa Challenger que hace disputar, en este caso, el club Olimpia de Venado Tuerto. A ver, ahí lo vemos al Chusito González, está también el Sener, Sadie en la base, comprendido por Robert Brattle con la 15 y Spulor con el número 13, los 5 iniciales del equipo de la ciudad capital, ya les digo cómo conforma el equipo de Olímpico con el 9 para Nicolás Ferreira que seguramente va a comandar el mismo. El 13, ahí está el 2 William. El 11 la tiene Boquia conformado a mala numeración. Ahí está Van Laque con el 4, los 5 iniciales, la pelota la tiene Boquia buscando el lanzamiento, ahí está, forzado, pero tiene efectividad, convierte 2 a 0, sale rápidamente, quería aprovechar que estaba solo, en este caso Luciano González, la pelota se va larga, tocaba un hombre de Olímpico, el Sener, Sadie, el Sener, marca zona en este momento, hace la penetración, mano izquierda, barraba el lanzamiento de Progona, que cobró, vale el doble, sí señor, vale el doble, tenía circunstancia, de ir bajando la americana, por eso, el 4-2 en este momento, la pelota quería por aquel lugar, peleaba Boquia, le comete falta el base del equipo de la fusión, estoy hablando de Sadie con el número 5, un poco rara me dirá la camiseta ustedes teniendo en cuenta, bueno, le comento que todavía no están los números, pero no está conformada la misma en lo que respecta al equipo que va a lucir el equipo de la fusión, el lanzamiento acertado más precisamente era de Nicolás Ferreira y el doble paraolímpico que están empatando 4-4 en este momento, ahí está el Sener, gira, buscó para Robert el lanzamiento, giró la pelota, no quiso ingresar, rebotó, lo quedó para William, fue saliendo por Awokia, buena, la asistencia era más precisamente para el finlandés Nene Nonnen, la pelota la tiene 15, salió rápidamente González, marrió el lanzamiento, la peleaba ya, Robert Brate sostiene, Sadie, fue jugando rápidamente quería, pero hubo una falta, cuando aspiraba a tirar Spurlor, Tristian, la falta y habrá movimiento desde un costado para el equipo de Quinza, restan 8 minutos, 14 segundos para terminar el primer cuarto, 4-4 hasta el momento, larga, se equivoca, Spurlor, va a ver reposición para Olímpico, ya lo está haciendo Van Laque, se le entregó para Ferreira, será el malevo, ahí estaba buscando para el finlandés, lanzaba, amarraba, Nenenón, la pelota la tiene González, la asistencia para Robert Brate ante la marca de William, quiere ingresar, quiere girar, hace el movimiento, lo comete falta William, pero vale, doble, sí señor, tiene razón Robert, era falta, cuando hace el movimiento giraba, lo atoraba con su cuerpo, en este caso William, él sostiene la pelota, en ofensiva la va a perder el Olímpico, la pierde, va a haber reposición para Quinza, debajo del cristal va a sacar Zaddy, la asistencia para Robert Brate, pierde la pelota, la estaba robando Ferreira, buscó para Bocchia, hace el movimiento, no vale, vale el doble, quiero decir, en este caso, empatado en 6 el partido en este momento, cuando restan 7 minutos 21 segundos, esto es Quinza TV, estamos directamente desde Venado Tuerto, para lo que es este cuadrangular donde participa Libertad y Obras Sanitarias, se ha equivocado Zaddy, la flecha corresponde para Olímpico, sí señor, el salto y la flecha corresponde para el equipo de Olímpico, decía, Obras que había en primer turno apoyado a Libertad 81-63, fue parejo, el primero, el segundo, cuarto y después en el tercero, jerarquía de Obras Sanitarias que tiene un muy buen equipo para tener en cuenta en la Conferencia Sur, el movimiento de Balaca espectacular y doble y doble doble de Olímpico El Sener buscaba con Robert Bate, ahí está el movimiento para El Sener, buena la faja para Robert, lanzó con Cristal doble, hay doble de Quinza, empatado en ocho el partido, Parjito hasta el momento, Balacke, la buscaba Nenonen, la tiene él para Ferreira, Balacke, Bocchia, quiere penetrar ante la marca del Chuchito González, buscó el lanzamiento, Balacke de tres, marró el lanzamiento, rebota en lo alto, le ganaba William, pero sostenía El Sener, se quedaba con la pelota, la tiene Sadie, maneja, en este caso los tiempos lo va a perder en la segunda pelota perdida por el base del equipo de Quinza, ahí está Balacke, Nenonen para William, lanzó frente a Cristal, hay doble, ahora gana Olímpico, 10 a 8, Sadie, atenta mirada, en este caso, de Ferreira, lanzamiento casi forzado del Sener, Nenonen se quedaba con la americana, salió rápidamente, Balacke, pegaba, en el nombre de Quinza tendrá reposición el negro de la banda que está ganando 10 a 8 cuando restan 5 minutos 25 segundos para terminar el cuarto, el primero, ahí está William, amarró el lanzamiento, buscaba y la estaba ganando en este caso, Spuller, hubo falta, se la cobraron, en este caso, el número 4, Federico Balacke, tendrá reposición en acumuladas, 2 tiene olímpico, una tiene 15, el Sener, Battle, el Sener, la pelota, nuevamente para Sadie, ahí está para Robert Blatte, quiere girar ante la marca, redoblaba, hubo falta, si se la cobraron a Balacke, no, se la cobraron, en este caso, a William, es la primera de William, Salió rápidamente, Robert, hace el movimiento de la mague, hace pasar para Sadie, Sadie, lanzamiento de 3, Marro, no pegó, pero estaba atento, González, la conversión y el doble de 15, que ahora, que ahora comanda, este cuarto, cuando restan 4 minutos, 52 segundos para terminar el primero, Esteves, conjuntamente con Ruggier, son los árbitros de este partido, se va Justin, ha ingresado, en este caso, el gallego, Guaita, Diego Guaita, modificado totalmente la numeración, a la que tengo, ahí está Guaita, Ferreira, la tira es Ferreira, Nenonen, Ferreira, circula el equipo de Olímpico, ahí está, para Boquia, movimiento, quiere girar, gira, lanzamiento, marrón lanzamiento, el tablero me dice 10 a 10 ahora, no entiendo, qué quiere que le diga, no entiendo, se modifica a cada momento, encima nos lleva la planilla, qué mal, la tiene González, la pierna, en este caso, del gallego Guaita, tendrá 14 segundos, 15, para lo que va a ser, el movimiento en ofensiva, 4 minutos, 19 segundos, ha ingresado al número 6, bueno, vamos a ver de quién se trata, Luciano Mazzarelli, me parece que es el que ingresó, la pelota la tiene, va sacando, por acá el sector, en 15, Ruiz, perdía la pelota, la estaba robando, Van Laque, hubo faltas sobre él, va a haber reposición, para Olímpico, empatado en 10, acumuladas en faltas, también, 3 para cada equipo, va saliendo Mazzarelli, la tiene el número 6, buscaba rápidamente, para Van Laque, buscó lanzamiento, de 3 más los lanzamientos, rebote, le quedó, para Roberto, pero hubo falta, cuando iba, a pelear el rebote, en este caso, del hombre de Olímpico, Nenonen, no tiene Ruiz, buscaba Cortina, no dio resultado, la asistencia buena, la asistencia, no pudo convertir el romano, rebote Nenonen, salió con Boquia, Nenonen, lanzamiento de 3, pegó el soporte, rebote, es de Roberto, ahora para Ruiz, se le pedía, Romano, la tiene Romano, ante la marca de Nenonen, le comete falta, el hombre, del equipo, de Olímpico, a partir de ahora, está penalizado, hay modificaciones, en el equipo, de Olímpico, Vallejo, me parece que es el número 14, porque se modificó la lista, y la numeración, de los jugadores, el 10 para Cosolito, ahora, bueno, ingresa Mauro, uno que, al menos tuvo la posibilidad de verlo, y lo reconoce, lanzamientos, tendrá, Nicolás Romano, el primero, convierte, Salió de la igualdad, el partido, buscará el segundo lanzamiento, esto es 15 TV, a través de YouTube, estamos directamente, desde Verado, Tuerto, la pelota va saliendo rápidamente, buscaba a Mazzarelli, para Barlaque, nuevamente para Mazzarelli, vamos por acá el sector, vamos a ver cómo, y de qué manera corrige, seguramente, me darán comprendido, en un momento, lo que respecta al mismo, lleva el base, hace la penetración, buscó el lanzamiento, barró el lanzamiento, rebote, le quedó para Roberto, no sé cuánto lleva ya, en defensa, Ruiz, Romano, ahí está, nuevamente, salió rápidamente, para, ahora para Robert Blatt, de tres, triple, hay triple, triple de equipo santiagueño, del equipo de la ciudad capital, gana 16, se durmió, ahí está el pibe, bien, Ruiz, marró el lanzamiento, la peleaba, sostiene, salió a toda velocidad, Mazzarelli, buscó, ahora el lanzamiento, de tres, era de Cosolito, marró el lanzamiento, Roboto le quedó para Roberto, para Robert Blatt, va Ruiz, Sola se la pedía, el Chusito González, le cometa de falta, sí señor, está penalizado, el equipo de Olímpico, tendrá lanzamientos, el Chusito, hay modificaciones, se va un lungo, ingresa otro lungo, ingresa, en este caso, Gallici, tendrá dos lanzamientos, y también ingresó, ya le digo, Spuller, lanzamiento, el primero va a ingresar, decía, del Chusito convierte, conversión del mismo, ha ingresado también, Gonzalo Romero, el chico, el de Catamarca, segundo lanzamiento, del Chusito también convertido, ahora sí, ingresa, Tristan, Spuller, ahí está, que haría, no podía, buscaba rápidamente, Ferreira, ahí está, asistencia, llega a Guaita, de tres, marró el lanzamiento, Spuller se queda con la pelota, va saliendo rápidamente, el equipo de Quinza, se le entregó, en este caso, era para Robero, para Spuller, se la pedía, Romano, ahora sí, se desprende, de la americana, se ve quién, Nicolás, quién, el uno contra uno, le tocaron la pelota, la robaron, la perdió, sale la contra rápidamente, la asistencia, llegaba Ferreira, por detrás, Mazzarella y conversión, hay doble, del equipo de Olímpicos, 17 a 12, gana Quinza, Galchisi, Romero, Romano, vamos a ver qué hace, asistencia, es, Spuller lanzamiento, de dos, doble, vale, efectivo, el número tres, el norteamericano, refuerzo del equipo, hay falta, de Nicolás Romano, así lo manifiesta, y muy cerca de la jugada, Diego Ruger, resta un minuto, diez segundos, para terminar, estos primeros diez minutos, gana Quinza, en el clásico, tan lejano, casi 900 kilómetros, de distancia, nos separan, Santiago del Estero, y aquí Santa Fe, Galchisi se anticipaba, salió rápidamente, para Spuller, no se desprende, ahora sí, buena la asistencia, para Galchisi, la vuelca, hay doble, hay doble, marca en todo el campo de juego, el equipo de Olímpico, de Quinza, perdón, ahí está el gallego, Guaita, lanzamiento, da tapa de Galchisi, buscaba nuevamente el gallego, no sabe dónde saca, sacó, lanzamiento de tres, hay triple, era de Cosolito, triple, del Olímpico de la banda, Galchisi, Romero, Romano, la asistencia para Ruiz, la tiene el pibe, hace, qué bueno el movimiento, Solito lanzó, no tuvo efectividad, la peleaba, la estaba ganando el gallego, Guaita, salió rápidamente, quería, y peleaba, por la misma, estoy hablando, de Ferreira, a ver, hay falta, y tendrá lanzamientos, sí señor, tendrá lanzamientos, el equipo de Olímpico, seguramente, si hay alguna falla, lo estaremos, en lo que respecta, a los números, consignados, en algún momento, que se fueron modificando, en el equipo, de Olímpico, ahí está, el número nueve, sí señor, es, Nicolás Ferreira, la conversión, del primero, del base, del equipo de Olímpico, buscará el segundo, segundo, efectividad, segundo lanzamiento, también, conversión, va saliendo Romano, Gallici, Romano, ahora con el Chiusito González, la tiene González, sostiene, la americana, buscará la cortina, con Gallici, la asistencia, para Romano, Fied, bueno, rápido, se quedó, estancado, Facundo Vallejo, conversión, y final, 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 de estos primeros, 10 minutos, 16, para Olímpico, 23, para el equipo, de Quinza, bueno, un buen juego, del equipo, ha demostrado, al menos, en estos primeros, de minutos, 10 minutos, perdón, la consistencia, en defensa, el equipo, de la ciudad capital, de la fusión, como es Quinza, y Olímpico, que fue, de alguna manera, tratando de superar, esas falencias, pero la posibilidad, de Quinza, fue apropiada, con una, buena efectividad, teniendo en cuenta, que estamos hablando, de partidos amistosos, pero que, nada tiene que ver, porque esto, se va dando, partido tras partido, de poder encontrar, el juego que uno quiere, tanto en defensa, como en ofensiva, va a ser salida, para el equipo, de Quinza, gana 23 a 16, la pelota de González, se le entregó, para Ruiz, la tiene el 9, buscaba la cortina, encontró el hueco, sí señor, vale el doble, vale el doble, cuando iba, William a tapar, amplía la diferencia, 15 horas de 9, 25 a 16, van a ganar, todo el campo de juego, el equipo de Quinza, tiene Ferreira, Cuenta, Mazarelli, quería por acá el sector, seguramente se modificará, la pelota la estaba perdiendo, buscó Van Laque, se equivoca, se anticipa Galici, larga la asistencia, para Romano, lanzamiento, tendrá efectividad, triple, hay triple, la conversión, de Spuller, y amplía la diferencia, el equipo, de la ciudad capital, en este clásico, aquí en Venado Tuerto, lanzamiento, encontró el hueco, la consistencia del mismo, y el doble, en este caso para Ferreira, Spuller, lanzamiento, no tuvo dirección, no tuvo efectividad, en este caso Romano, era guayita, sale rápidamente, Mazarelli, quiere romper, hace el movimiento, encontró el hueco, lanzamiento forzado, se quedó corto, el rebote la peleaba, por aquí, Spuller, se la entregó para Ruiz, Ruiz para Spuller, en el lanzamiento, se frena, quiere girar, forzado el lanzamiento, no tuvo efectividad, sale rápidamente, Mazarelli, encontró el hueco, y conversión, y hay falta, en este caso de Julián Ruiz, tendrá, un bonificatorio, tendrá un lanzamiento adicional, el hombre de olímpico, hay minuto, ya vamos a controlar, porque da 26 a 20, hubo un triple, bueno, ahí hay minuto, solicitado, por Fernando Duró, del equipo de olímpico, restan 8 minutos, 22 segundos para terminar, lo que es, este segundo cuarto, 26 a 20, está ganando, el equipo de 15, vamos a ver, que acontece, vamos a ver, seguramente, modificaciones, habrá en momento, y ahí lo vemos, atentamente, lo que manifiesta, el técnico de olímpico, enojado, y no lo vemos tan, así es Silvio Santander, que seguramente, tratará de ser contundente. La pelota la tiene, ahí estaba, se la llevaba Sadi, pegaba en la pierna, de Mazzarelli, tendrá un movimiento, el equipo de la ciudad, capital, más precisamente, ahí la tiene, el Sener, la pelota para Galici, el Sener, Romano, rota y rota, a través de Sadi, quiere romper el movimiento, se frena, buena para Galici, quiere ingresiste, ante la marca, de Justin William, gira, lanzamiento forzado, se quedó corto, se lo consumían, lo segundo, va saliendo a través de Ferreira, Ferreira para Mazzarelli, la tiene por aquel sector, se frena nuevamente para Ferreira, buscaba, Cosolito, la tiene, Cosolito, y rápidamente para Mazzarelli, rompe para Guaita, Guaita, de tres, marró el lanzamiento, vamos a ver, cuál es, hubo una falta en ataque, a ver, no, no vale nada, dice Esteves, la pelota la tiene Sadi, buscaba ahora, Pulor, y, el Celer, gira, lanzamiento, de Sadi, marró el lanzamiento, la pelaba Galici, la sostiene, William, se le entregó, y la va a perder el hombre de Olímpico, no, recuperada en este caso, por Cosolito, lanzamiento de tres, hay triple de Olímpico, que ahora pierde por tres, 26, a 23, lo está ganando este cuarto, Spulor, no suelta la Americana, prefiere para Romano, quiere ingresar, marca zona al equipo de Olímpico, el Celer, pisaba, pisaba, dice Ruggier, hubo falta, la falta es de Cosolito, tendrá reposición, el equipo de Quinza, va a haber modificaciones, se va a descansar, ¿quién? ingresa González, se va a descansar Romano, en el equipo de Quinza, el Sener, asistencia era para Sadi, ahora para González, quiere romper, hace el movimiento, lanzó, vale, doble, hay doble de Quinza, que pudo salir un poco de esa sequía, de aquel comienzo, y el triple, del norteamericano, y nada más, ahí estaba en la que, le cometé falta, hubo falta, hubo falta, de Espolor, el número 13, de Quinza, tendrá, reposición, dos faltas, tiene el negro de la banda, dos faltas, tiene ahora acumuladas, va a haber minuto, solicitado, en este caso, por el técnico de Quinza, Silvio Santander, un poco seguramente, como para poner, en sintonía, a su equipo, después de aquel, buen comienzo, y después, se fue aflojando, totalmente, pero bueno, aquí estamos, restan, seis minutos, 33 segundos, para terminar, este segundo cuarto, el primero, lo había ganado Quinza, 23, 16, parcial, ahora, de 28, 23, con 6, y 33, por jugar, todavía, estamos directamente, desde Venado, Tuerto, para esta transmisión, para Quinza TV, por YouTube, seguramente, muchos estarán viendo, le mandamos un saludo, a todos aquellos, lo deben estar observando, el partido, un poco, para ver, cómo va a ser, los complementos, ¿no? Hay que recordar, que en el equipo, de Olímpico, no está Stanic, que tiene una elección, que Quinza, poco a poco, va conformando, lo que seguramente, quiere, su técnico, Silvio Santander, recordando, que el primer partido, lo ganó, el equipo de Obras Sanitarias, espera el ganador, de este partido, por mañana, para saber, quién va a ser, el campeón, del cuadrangular, Obras 81, Libertades, Unchale, 63, va a haber reposición, para Olímpico, lo vemos a Ferreira, ahí está, Boquia, Van Laque, Ferreira, Cosolito, quiere romper, no encuentra espacio, salió nuevamente, Van Laque, lanzamiento del Gallego Guaita, de tres triples, hay triples de Olímpico, se puso a dos, 28 a 26, Zaddy, Spoolord, lanzamiento de tres triples, vino para eso, ¿no? Claro, vino para eso, para ser el perimetral, y por qué no, un tres y no un cuatro, en el equipo de Quinza, Cosolito, Ferreira, Van Laque, rota y rota, marca zona, el equipo de Quinza, quiere ingresar, Cosolito, hace el lanzamiento forzado, rebote, le quedó en lo alto, Spoolord, salió rápidamente, el chuzo de tres, Marro, pegó el soporte, rebote, le quedó para Elzener, la tiene, vení para acá, le dice, se la pide Zaddy, la tiene Zaddy, buscaba la cortina, con Gallici, ahí está, buenísima, el pick and roll, hay doble, hay doble de Quinza, 33 a 26, está ganando el equipo de la asociación auténtica Quinza, cuando arristan 5 minutos, 8 segundos para terminar el segundo cuarto, Bocchia, ante la marca de Gallici, casi pierde la americana, la va a perder, la va a recuperar Quinza, ahí está, con Elzener, salió como una tumba, ahora para Zaddy, Zaddy de tres, triple, hay triple de Quinza, que ahora gana por 10, 36 a 26, Bocchia, quería para el gallego Huaita, la conversión de él, el doble, para cortar diferencias, a 8, ahora está ganando Quinza Olímpico, Zaddy, la cortina de Galici, ahí está en control hueco, lanzó, efectivo, Zaddy con el triple, y hace momentos atrás, y ahora con el doble, nuevamente 10, la diferencia para Quinza, sobre Olímpico, Vallaque, lo esperaba el número 14, Galici, claro, cuando fue hecho, acá va a haber modificaciones, se viene el rover, va a ingresar Vallejos, en el equipo de Olímpico, se va a descansar Huaita, ha ingresado Roberto, se fue a descansar el norteamericano, ah no, Galici, lanzamiento, de Vallaque, el primero, es decir, ahí estaba la conversión también, la pelota la tiene Zaddy, quería asistir a Robert Blatter, pegaba, se anticipaba en el camino, cosolito, va a haber asistencia, va a haber, perdón, reposición, debajo del cristal, donde defiende Olímpico, para Quinza, ahí está Esteve, bautizando a la americana, ¿qué pasa Rugger? Problema de la red, bueno, la reglamentación lo dice así, tiene que estar, en la posición, que tiene habitualmente, cualquier red, cualquier aro, ahí estaba Spooler, hubo falta, vale, vale, vale el doble, y tendrá un tiro, un tiro más, miramos cuando nadie pensaba, buen goleo, de Tristan, vamos a ver si tiene efectividad, el momento del lanzamiento, habla con Zaddy, ¿qué le dirá Zaddy, no? Lanzamiento, Marro, pegaba el soporte, quedó para Vallejos, la tenía Ferreira, vale el doble, buena, el movimiento, y el doble para Olímpico, la pelota la tiene Zaddy, buscaba Cortina, no dio resultados, se le dio para Robert Battle, ahora para González, vamos a ver qué hace, el movimiento quiere, se la pedía, el Sener, buena, claro, no superaba, en envergadura física, en altura, Van Laque, que le comete falta, tendrá dos lanzamientos, Roberto, Robert Battle, 40 a 34, está ganando 15, restan 3 minutos, 27 segundos, para terminar el segundo cuarto, recordando que Obras Sanitarias, ya espera un ganador de aquí, de este clásico, el primero de Roberto, de Robert Battle, adentro, la conversión, y el simple, buscará el segundo lanzamiento, a ver si tiene 100% de efectividad, amarró el segundo, Roberto le quedó para Vallejos, va saliendo para Ferreira, la tiene Ferreira, buscará ahora para Cosolito, quiere romper ese movimiento, lanzó, se quedó corto, dice que, en el brazo, pegaba cuando lanzaba a Cosolito, ilícitamente, se la cobraron, a Tristan, es Pulor, que es la segunda que tiene, se va a descansar, ingresa, el 4, Nicolás Romano, en el equipo de Quinza, 41 a 34, posibilidad, de Cosolito, de poder, achicar la diferencia, primer lanzamiento, de Cosolito, convierte, buscará el segundo lanzamiento, vamos a ver si tiene efectividad, en el segundo, Americana, pique, en el parque, lanzamiento, sí, efectivo, el 100%, hay modificaciones, ingresa White, se va a Vallejos, a descansar, nuevamente, 41 a 36, estuvo a 10, 15 en algún momento, ahí está, la pelota la tiene, Sadi, Roberto, Robert, González, Romano, Rota, la Americana, el equipo de la ciudad capital, Sadi, Roberto, lanzamiento, lo comete falta, sí señor, lo sostenía, con su pierna derecha, a Roberto, y a Robert, en este caso, era el gallego White, ahorita, tendrán lanzamientos, hablan, el senero, habla Romano, habla González, habla Vasallo, habla Roberto, tiene dos lanzamientos, Robert Battle, que hace momentos atrás, tuvo un 50%, el primero convertido, y el segundo marrado, primero lanzamiento, el primer lanzamiento convertido, buscará revancha, de lo que fue el lanzamiento anterior, tendrá, efectividad Roberto, al 100%, lanzamiento libre, es el segundo lanzamiento, ahora sí, 100%, convierte simple, 42 a 36, gana Quinza, restan, 2 minutos 57 segundos, para terminar el segundo cuarto, Boquia, Huaita, Ferreira, así acortiraba, con solito buena, la marca de Quinza, no le da centímetro, no le gusta, Olímpico esto, buscaba Van Laque, Largo, en este caso, para Cosalito, lanzamiento forzado, Largo, se le consumían los 24, sale Elzener, ahora para González, vale el doble, hay doble de Quinza, que ahora, vuelve a tener, 6 puntos, 10 puntos de diferencia, perdón, Boquia, lanzamiento de 3, de Boquia, amarró el lanzamiento, rebote, le quedó para Elzener, la tiene Elzener, le pone velocidad, no se da vuelta, no gira, el equipo de Olímpico, pegaba, cuando Sostería, en este caso, Romano, ingresa Mazzarelli, en el equipo de Olímpico, se va a descansar, Cosolito, ahí está, el pibe Ruiz, sacó para González, le viene el Chusito, la tiene, Elzener, para Roberto, no puede girar, doblaba en la marca, se anticipaba, estaba ganando Mazzarelli, se viene a toda velocidad, Mazzarelli, venció, lo venció, digo, lo superó en velocidad, pero Sostería, en este caso, la tapa, y se queda con la pelota, Elzener, se le entrega para González, marcando jugada, será la número 2, la tira González, buscará Cortina, con Robert Battle, buscará el picanrol, sale por detrás, y ahí era, era ahí, era antes, pero bueno, Ruiz, González, ahora para Robert Battle, frente al cristal, lanza, vale, doble, doble de 15, que ahora, está ganando 47 a 36, resta un minuto, 23 segundos, para terminar, Balacke, lanzamiento de Balacke, de 3, barró el lanzamiento, rebote del gallego Guaita, gira con mano izquierda, tuvo efectividad, y doble, y doble de Olímpico, Ruiz, la tiene Julián, se le entregó para Romano, buscará posicionarse por el cruz sector, la Cortina, quiere romper el chusito, casi pierde la pelota, para Robert, Robert de 3, se quedó corto, lo pegó Nielano, se va por debajo del cristal, tendrá reposición Olímpico, hay modificaciones, en 15 se fue, González, e ingresó, Robero, se fue Robert, ingresó, Galici, en su lugar, Ferreira, Boquia, Ferreira, Massarelli, retiene Massarelli, quiere romper, quiere pasar, con velocidad, por debajo, bueno, la asistencia para Boquia, no vale nada, ante la falta, así lo dice, Pablo Esteves, la falta era anterior, tendrá dos lanzamientos, Massarelli, hay minutos solicitados, por Silvio Santander, cuando restan 24 segundos, para terminar, estos primeros 20 minutos, del clásico, a 900 kilómetros, de la provincia de Santiago del Estero, están jugando, Quinza y Olímpico, está ganando, el equipo de la ciudad capital, 47, a 38, esto es el score, hasta el momento, en lo que podemos conservar, a través de Quinza TV, a través de YouTube, estamos para todos, Santiago del Estero, para el país, para el mundo, enseguida, le estoy dando a conocer, ser los integrantes, que hemos llegado, a esta provincia, a la provincia de Santa Fe, y que de alguna manera, mañana, también estaremos, sea cual sea el resultado, gane o pierda, estaremos, para la transmisión, del segundo partido, que Quinza tendrá, en este estadio, aquí en Olimpia, de Venado Tuerto, ahí están regresando, los jugadores, conversando duro, con el gallego Huaita, Ballaque, Ferreira, Mazzarelli, y Boquia, en Quinza, Elzener, Sadi, Romero, Galici, Romano, los cinco, que ingresaron, para estos, 24 segundos, que tendrá, Quinza en ofensiva, después del lanzamiento, de Mazzarelli, la conversión del primero, vamos a ver, si tiene efectividad, en el segundo, segundo lanzamiento, también convertido, 24 segundos, marca en todo el campo de juego, casi roba la pelota, Boquia, cuando quería salir, Elzener, tendrá reposición, en el equipo de Quinza, dos segundos, pasaron, está la pelota de Sadi, Elzener, sale rápidamente, marca en todo el campo de juego, Olímpico, Sadi, será la última ofensiva, de estos primeros, 20 minutos, lo está ganando Quinza, por siete la diferencia, Cortina con Galici, buscará el picanrol, ahí estaba, pero hubo falta, dice que no, que pegaba en el pie, de Guaita, ingresa Tristan, Spuller, lugar de, Romero, ahí está, Elzener, bueno, el movimiento, hay doble de Quinza, terminás, terminó, 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 estos primeros, 20 minutos, con este, marcador, 49, para la asociación atlética, Quinza, 40, para Olímpico, de la ciudad de la banda, nosotros, pausa, y en un ratito, regresamos, para la continuidad, gana Quinza, ganó el primer cuarto, 23 a 16, parcialmente, el segundo, lo está ganando, 59, 49, a 40, ya regresamos, en un momento. Bueno, muy bien, ahí estamos, nuevamente, directamente, desde Venado Tuerto, para lo que es, este cuadrangular, donde, parcialmente, está ganando el equipo, de la ciudad capital, 49 a 40, estamos, a través de Quinza TV, para todo el mundo, para la gente, de Santiago del Estero, que seguramente, debe estar expectante, a lo que está pasando, en este momento, y está ganando, el equipo, de la ciudad capital, con una diferencia, de 9 puntos, y algunos inconvenientes, que no solamente, se dio, en nuestro caso, por la numeración, correlativa, que tienen los jugadores, del 4 al 15, sino también, en la mesa de control, porque se había, dado primero, originalmente, más por parte de Olímpico, los números, como ser 30 y 32, que después, se fueron alternando, menos mal, que uno, puede visualizar, y, hace tanto tiempo, que está en eso, que, recordaba, algunos de los hombres, que están jugando, como en el caso de Mazzarelli, como en el caso de Ferreira, va a haber reposición, para el equipo de Olímpico, va a comenzar, el tercer cuarto, estamos directamente, desde Verado Tuerto, para todo, Santiago del Estero, a través de, Informate 24, y también, ahí está el link, de 15 a TV, ya está la pelota, la tiene Ferreira, se viene Ferreira, vamos a ver, si modifica o no, buscaba rápidamente, para Van Laque, la faja, quería, casi la pierde, pegaba en él, todo, engorroso, el juego de Van Laque, que queda golpeado, en su mano, izquierda, siente dolor, el base, del equipo, más precisamente, por Escolta, en este caso, Van Laque, el Sener, quiere romper, mientras el movimiento, se frena, para atrás, para González, la tiene el Chusito, para él, ser el, bueno, el movimiento, vale el doble, porque se había quedado parado, Guaita, y llegaba, y se encontraron los dos, pero no hubo falta, buscando la pelota, Nenonen, ahora para Bocchia, la tiene Bocchia, marca Robert Bates, para Nenonen, buscó el lanzamiento, de tres triples, hay triples de Olímpico, que se aproxima, nueve la diferencia, todavía 51, 42, recién comienza el tercer cuarto, a lo mejor recién te sentaste, ahí está, lanzamiento del Sener, de tres triples, casi de ocho metros, el Sener, reconversión, efectividad, para el equipo de Quinza, que amplía su diferencia, hasta el momento, Bocchia, lanzamiento de dos, Marrea, lanzamiento, rebote, Libertad ya espera, uno de los ganadores, de este partido, sea cual sea el resultado, mañana también estamos con Quinza, la pelota de Sadi, pegaba, en Ferreira, tendrá reposición Quinza, le quedan 13 segundos, de posición de pelota, al equipo, de la ciudad, capital de Santiago del Estero, pensábamos que iba a haber un marco, de mucha mayor cantidad de público, buena la asistencia para González, casi haciéndose el tonto, si me permite la expresión, Erazade, más linda fue la asistencia, Bocchia, Ferreira, Bocchia, gira, lanzamiento, hay doble, perdón, hay doble de olímpico, Sadi, todo se juega muy rápido, Sadi, la pelota buscaba, por qué sector, vamos a ver, qué es lo que hace, es pull up, para Robbattle, pegaba en Bocchia, hubo falta de él, hubo falta de él, sí señor, hubo falta de Bocchia, va a haber reposición, la primera falta de olímpico, Sadi, Robert Bottle, ahí está, es pull up, buscó para González, González, lanzamiento de dos, vale, el chuchito que está efectivo esta noche, la conversión, Robert Bottle, con 12 puntos fue, el goleador en los primeros 20 minutos de Quinza, tendrá un adicional, el hombre de Quinza, americana al aire, conversión, vale, va saliendo rápidamente, Ferreira, Nenonen, era Cosolito, ahí está la pelota de Bocchia, lanzamiento de tres, marro lanzamiento, la peleaba Nenone, pegaba en Guaita, va a haber reposición para Quinza, 59 a 45, 14 la diferencia, la pelota la tiene Sadi, ante la atenta mirada de la marca, en este caso es de Ferreira, lo quiere superar, se frena, hace el movimiento, buscaba la asistencia para Robert, se anticipaba, Cosolito lo comete falta, Roberto, le da la reposición, el equipo negro de la ciudad de La Banda, Cosolito, Ferreira, llana ofensiva, el equipo de Olímpico, la marca de Sadi, marcan todo el campo de juego, el equipo de la ciudad capital, la fusión, Ferreira, Bocchia, Nenonen, ahí está el movimiento, la tapa es buena, impresionante, de Tristan Spuller, y fue lícita la misma, tendrá posibilidad, con 5 segundos de posición de pelota, de poder alternar en ofensiva, Olímpico, Cosolito, se le consuma los segundos, tiró cualquier cosa, se va larga la pelota, no tuvo dirección, no tuvo efectividad, reposición para Quinza, Sadi, ante la marca de Ferreira, se frena, buscará cortina, nadie salió a cortinar, Robebate, la falta, sí señor, en la falta sobre, Tristan, Spuller, la segunda, se va a descansar el Chusito González, ingresa Romano, en el equipo de Quinza, moviendo, mueve el banco, el equipo de la ciudad capital, 59 a 45, restan 6 minutos, 23 para terminar el tercer cuarto, Elzener, la tiene Elzener, buscará cortina, va rotando, salió buena la asistencia para Romano, ahora, Spuller, la tiene Tristan, rápidamente, para Sadi, se le consumieron buena la defensa de Olímpico, 24 segundos consumido, no permitió, el negro de la banda, el lanzamiento, y la posición de la pelota es para ellos, Nenonen, la estaba robando Sadi, se viene Sadi, a toda velocidad, era, con vemencia, llegaba Ferreira, pero no llegó a tocar la americana, y el doble de Quinza, Boquia, la tiene Boquia, rompe, ahí está para Gabaita, lanzamiento del gallego, Marrón, lanzamiento, el rebote, el rebote le quedó para, Spuller, para Tristan, le comete falta, hubo falta de Cosolito, a ver, qué número es la de Cosolito, es la tercera de Cosolito, a partir de ahora, está penalizado, el equipo de Olímpico, tiene cuatro faltas acumuladas, ingresa William, ingresa Gamazzarelli, se va a descansar, White, se va a descansar, Boquia, en el equipo, de Olímpico, el del negro de la banda, el Sener, Romano, Sadie, Robert, lo atente la marca de William, buen duelo esto, me gusta, ahí está, quiere girar, el ganchito se quedó corto, chocaban entre todo, la pelota le quedó, para, Nenonen, Massarelli, quiere romper con velocidad, lanzamiento del seis, ahí vale, está efectivo Massarelli, está efectivo, el número seis, y el doble, para el equipo negro de la banda, Sadie, lanzamiento de tres, paradito con efectividad, Tristan, Spolo, convierte, el triple, hubo falta de Sadie, a ver, se lo cobraron, sí, a Sadie, ya le digo que el número de falta es, es la segunda de Sadie, ingresa Galici, se va a descansar Robert Battle, mueve el banco Silvio Santander también, Cosolito, Ferreira, se la pedía William, Nenonen, se cae, hubo falta, no, no, caminó, caminó Nenonen, tendrá la reposición, 15, 64, 47, es la ventaja que tiene, la fusión en este momento, ha ingresado al número 14, el pibe Vallejos, se fue a descansar Nenonen, Sadie, Romano, Sadie, Enceler, Sadie, lanzamiento de tres, marró el lanzamiento, Galici, graba en ofensiva, bueno la, en este caso, el rebote en ofensiva, Galici, que bueno lo que hizo él, Seneré, por debajo del cristal, con mano cambiada, con la izquierda, la conversión y el doble, y la tira diferencia, 19, para el equipo, de la fusión, el equipo de Quinza, Mazarelli, Vallejo, Mazarelli, buena la marca implementada, por Quinza también, no le da espacio, en ofensiva, Mazarelli, buscó lanzamiento, forzado, marró, rebote le quedó para William, tiró a William, se equivoca, no tuvo dirección, en el momento de lanzar Romano, para Él, la asistencia para Galici, no convierte, la peleaba el pibe Vallejo, se viene la contra de Olímpico, a través de Mazarelli la falta, antideportiva, antideportiva, le cobraron a Romano, tendrá dos lanzamientos, y después posición desde el medio, el negro de la banda, la segunda falta de Nicolás Romano, va a haber modificaciones, en Quinza se va a descansar Zadi, ingresa, el número 9, Julián Ruiz, el pibe, dos lanzamientos, tendrá Mazarelli, la conversión al primero, sostiene en goleo, Mazarelli a Olímpico, hasta el momento, segundo lanzamiento, también conversión, tendrá reposición, desde mitad de campo, el equipo negro de la banda, que ahora pierde, 66 a 49, por 17, está ganando Quinza, estamos en Venado Tuerto, mañana estaremos también, aquí en el mismo estadio, cuando juegue Quinza, a través de, informate 24, ahí tenés el link, de Quinza TV, en YouTube, o te vas a YouTube, directamente, y podés observar el partido, tapaba, en este caso, Tristan, perdía, la estaba robando, Cosolito, se viene a toda velocidad, la asistencia para William, larga, quería, vale el doble, de Justin, dos puntos más, para el negro de la banda, la pierde el norteamericano, en este caso, hubo falta, pero hubo falta, dice, se la cobraron, a Julián Ruiz, era lícita la tapa, de Tristan, es Pulor, ingresa el Chusito, se va a descansar, el Sener, de buen trabajo, es consistente, cuando penetra, hasta tiene facilidad, por un momento, y cuando no las tiene, como una especie de arte, de magia, saca el lanzamiento, para la conversión, el lanzamiento primero, en este caso, el segundo también, y la conversión de Ferreira, se va a descansar, ha ingresado Bocchia, quedará Mazzarelli, seguramente comandando la base, Ruiz, González Ruiz, ahí está, mueve, gira, para un lado, para el otro, el equipo santiagueño, Galici, lanzamiento de dos, hubo falta, hubo falta de Justin, se la cobraron a él, ya le digo, que número de falta, es la cuarta, de William, está en capilla, y está penalizado, hace rato, también quizá, está penalizado, lanzamiento de Galici, el primero, conversión, efectivo, vamos a ver si tiene, segundo lanzamiento, efectividad, también en conversión, convierte, la pelota, sale rápidamente, a través, en este caso de Bocchia, casi la pierde, Cosolito, atoraba González, buscaba con Vallejos, prefiere ahora, con Mazzarelli, no tiene Mazzarelli, cambian las marcas, le imprime velocidad, encontró el hueco, conversión, sostiene a Olímpico, Mazzarelli, con su velocidad, con sus penetraciones, la falta fue de Romano, y tendrá un lanzamiento adicional, uno más, estuvo 19 arriba, el equipo de Quinza, va cortando diferencia, Olímpico, ahí está, conversión, ahora está 12, esa es la diferencia, hasta el momento, en este tercer cuarto, cuando restan 2 minutos, 37 segundos, González, de 3, triple, triple, de Quinza, 72 a 56, está ganando, la fusión, Vallejos, Cosolito, William, Cosolito, lanzamiento de 3, triple, triple de Cosolito, 71 a 59, se vuelve loco, Fernando Doró, desenvuelta, le dice, vamos a marcar, Ruiz, Galici, Ruiz, ahora para el Chusito, de 3, triple, efectivo Quinza también, la efectividad de Quinza, la está demostrando en este momento, 74 a 59, resta un minuto 44, y si sigue con ese goleo, va a superarlo, si es, me parece, me da la sensación, la pelota la tiene Mazzarelli, buscará cortina, no, prefiere para Bocchia, americana por de un lado, para el otro, ante la marca, de Tristan, la conversión, en este caso, de Buena, la jugada, de Adrián Bocchia, para la conversión, Ruiz, González, Ruiz, sobre el límite de los 24, juega Quinza, ahí está para González, lanzamiento de 2, se quedó corto, rebote, le quedó para Cosolito, toda velocidad, tocada en su corazón, se viene Olímpico, se viene Cosolito, conversión ahí doble, y tendrá que pedir minuto, Silvio, no, dice que no, 11 la diferencia, va bajando, la diferencia, entre uno, entre un equipo y otro, González, Ruiz, lanzamiento de 3, Marro, pegó en el soporte, rebote, le quedó para Bocchia, sale a toda velocidad, le imprime para Cosolito, para Bocchia, quiere romper por el medio, le cometieron falta, lo cerraban, Adrián Bocchia, no encontró el hueco, dice, vamos, vamos, Cosolito, tendrá lanzamiento, porque los dos equipos, están penalizados, en este momento, primer lanzamiento de Bocchia, salió de adentro, la pelota, está los conservadores, mueve la cabeza, dice que no, no puede ser, buscar el segundo lanzamiento, Adrián, con revancha, Marro, el segundo rebote, le quedó para Romano, se le entrega para Julián Ruiz, la tiene el pibe, el número 9, Galici, González, Romano, Ruiz, va girando, Romano, ahora para, y Pulor, Spuror, perdón, sería, tocaba, Spuror, Bocchia, la asistencia para William, conversión, se puso a 9, y la gente, que ahora, alienta, al negro de la banda, terminó, terminó, este tercer cuarto, con estos números, 65, para Olímpico, 74, para Quinza, estuvo 19, arriba Quinza, no pudo sostener, casi tocado, en su corazón, el negro de la banda, se vino, con las penetraciones, de Mazzarelli, la jugada, de Adrián Bocchia, y ahora, está a 9 puntos, sumó 10, en la diferencia, en un momento, y en este caso, empatado, en 25, fue este cuarto, de mucho goleo, por eso le decía, hace momentos atrás, el buen trabajo, y la efectividad, desde afuera, Quinza, y cuando estuvo, el Sener también, en las penetraciones, conjuntamente, con el Chusito González, no solamente, de la parte perimetral, sino también, a la penetración, y en algún momento, algún movimiento, de Galici, como para darle, mayor poderío ofensivo, al equipo de Quinza, pero bueno, esto, todavía no es competencia, por los puntos, se están conociendo, hay que recordar, que del equipo pasado, de los, hombres que estuvieron, de los titulares, o de aquellos, que rotaban, entre los hoyos, quedaron Romano, y Robert Batre, únicamente, recordando también, que había jugado, dos amistosos, Quinza, primero, lo perdió en Buenos Aires, con el, último campeón, de la Liga Nacional, con San Lorenzo, y después, allá en Caballito, le ganó, a Ferro, un poco mostrando, también, la solvencia, de un equipo largo, que al menos, lo está demostrando, el equipo de Quinza, los últimos, diez minutos, los vivimos, por Quinza TV, a través de YouTube, a través de, informate 24, la pelota, la tiene Quinza, el Sener, lanzamiento de tres, Marro, Roboto, le quedó para William, sale a toda velocidad, un solito, se entregó para Bocchia, ante la marca del Sener, quiere girarse, el lanzamiento, efectivo, efectivo, Bocchia, ahora, se puso, a siete, Sadi, los últimos, diez minutos, ya espera, por Quinza, o por Olímpico, obra sanitaria, Romano, lanzamiento, Marraba, Galici, que quería, concretar, la recupera, en ofensiva, Quinza, González, la asistencia para Romano, ante la marca de Bocchia, no vale nada, antes, no la falta, se la van a cobrar, Adrián Bocchia, sí, se la cobraron, a él es la tercera, y es la primera de este cuarto, en acumulación de faltas, va a haber reposición, va a haber modificaciones, y viene el gallego Huaita, en Olímpico, se va a descansar el pibe Vallejo, y es como en todos lados, cuando se juegan así, siempre buscan al más débil, el chusito de tres, conversión triple, hay triple, del equipo, de Quinza, Bocchia, William, Mazzarelli, quiere romper Mazzarelli, lo cerraba, William de dos, se quedó corto, sin fuerza, de muy abajo, la pelota la sacaba, se viene la contra, el chuso González, de tres, marró lanzamiento, el rebote le quedó, para Huaita, ahora para Mazzarelli, se viene a toda velocidad, Mazzarelli, saca larga, para Huaita, no se anima a lanzar, para Cosolito, Cosolito, de tres, marró lanzamiento, el rebote le quedó para Galici, este se le entregó, para el Sener, la tiene el número siete, para Sadi, el barbado Sadi, la tiene Sadi, buena la asistencia, para Galici, pasaba por detrás, la conversión con Cristela, y doble para Quinza, que sacó doce de diferencia, ahora, porque no tuvo efectividad olímpico, en las jugadas anteriores, en ofensiva, Cosolito, Huaita, lanzamiento de tres corto, la peleaba Justin William, se va larga, va a haber reposición, para Quinza, va a haber reposición, para Quinza, Romano, a ver que hace Romano, se le entrega para el Sener, ahora para Galici, rota y rota la americana, el equipo santiagueño, el equipo de Quinza, buscó rápidamente, la tiene González, el Sener, la robaba Cosolito, conjuntamente con William, hubo falta, cortaba, falta táctica, se llama, en cualquier deporte de conjunto, cuando se iba en ofensiva, buscando el aro, el equipo de Olímpico, la falta de, el Chusito González, tendrá reposición, el equipo de Olímpico, 79, 67, gana, restan 7 minutos, 31 segundos, para terminar, lo que es, más precisamente, este último cuarto, y se termina el partido, espera, obra sanitaria, ahí está Cosolito, perdía la pelota, la estaba robando Sadi, la asistencia fue para González, la tiene González, salió rápidamente para el Sener, lanzamiento de 3, marrón lanzamiento, rebote la pelea, baila, graba Guaita, entregó para, Boquia, hubo falta, en ataque, la falta, de William, la quinta, se va a las duchas, William, cuando quiso cortinar, lo hizo ilícitamente, y fue la falta, en ataque, sí, es la quinta de William, ingresa Nenonen, están secando el parqué, en este momento, recordando que, este juego, y este cuadrangular, que se está realizando aquí en Venado Tuertos, justamente es para, juntar fondos, por esta situación de remate, por el club, y donde se visualizaba, al comienzo de la presentación, de cada equipo, y también, la entrega de Olímpico, de una camiseta, y donde decía, un campeón de la Liga Nacional, no se puede, rematar o ejecutar, como quiera llamarlo, es el eslogan, pensábamos que podría, haber un poquito más de gente, pero, hay hechos trascendentes, en Venado Tuerto, que no justamente, tienen que ver con el deporte, sino también, con la festividad del inmigrante, el doble, de Nicolás Romano, buena la asistencia, clarita, como para poder llegar, con efectividad Nicolás, Mazzarelli, se la va a entregar a Bocchia, El Sener casi toca, pellizca la americana, quiere girar, hace el movimiento, salió larga, para quien, para el gallego Guaita, de tres, más triple, hay triple de Olímpico, gana 15, 81-70, Galici, El Sener, Romano, El Sener, Galici, se anima en el lanzamiento de dos, hay doble, hay doble de Galici, se animó y tuvo efectividad, Galici, Mazzarelli, Cosolito, sigue Cosolito, la asistencia para el gallego Guaita, frente a Cristala, y lanzamiento ahí doble, bueno, la sostuvo, pudo, contener en su defensa, no pudo contener en su defensa, el hombre de quinza, y la efectividad del gallego Guaita, Galici, rota, buena la asistencia, ahora, para quien se equivoca, va saliendo Mazzarelli, a toda velocidad, le comete falta, antideportiva, se la cobraron, Asadi, tendrá lanzamientos Mazzarelli, después, reposición Olímpico, 83-72, gana por 11, el equipo de la fusión, el equipo de quinza, estamos a través de quinza TV, para todo el país, para todo el mundo, a través, de las diferentes páginas, de internet, desde Venado Tuerto, este clásico santiagueño, tuvo que viajar 900 kilómetros, para poder, plasmar esto, es lo que va a ser, el día 22 de septiembre, el comienzo de la Liga Nacional, hay minuto, solicitado por el banco de quinza, seguramente Silvio Santander, querrá, empezar a ajustar las tuercas, porque poco a poco, más que un trabajo táctico, o de un trabajo de un poder, ofensivo, el equipo de Olímpico, con corazón, se le está arrimando, al equipo, en este caso, estoy hablando, de quinza. muy bien, ahí está, el pedido, en este caso, de los árbitros, de Ruggier, como también, del Colo Esteves, va a ver, reposición, para Olímpico, Mazzarelli, la tiene Mazzarelli, Nenone, buscó lanzamiento, de tres, marró el lanzamiento, rebote, le quedó para Robert Battle, la tiene Roberto, ahora para Sadi, la tiene Sadi, la asistencia para él, son los solitos, de tres, triple, claro, lo dejas, y hay efectividad, en los perimetrales, del equipo santiagueño, del equipo de la ciudad, capital de quinza, que ahora gana, 86 a 74, Nenone, Cosolito, Huaita, Boquia, hubo falta, del Sener, ya le digo, la tercera de él, es la primera, perdón, y la tercera, acumulada para quinza, dos tiene Olímpico, ahí está, la tiene Boquia, la pierde, se equivoca, la estaba robando el Sener, se le entregó para González, la tiene el Chusito, nadie sale a cortinar, el Sener, el Chusito, hace la mague, solito se la pedía, buscando Robert de tres, marró el lanzamiento, rebote, le quedó, para Cosolito, se interponía, al pase, Robert, ya está quince, la ofensiva, a través de Zaddy, la tiene Zaddy, consume segundos, quinza, restan cuatro minutos, para terminar el partido, la brota la tiene Zaddy, sigue Zaddy, la pierde, buena, la defensa del equipo de Olímpico, Mazzarelli, llegaba por el sector, para Boccia, gira, lanzó, doble, es una de las características, que tiene Boccia, ¿no? Y la efectividad, en esos giros, efectivos, que tiene, por un momento, el Sener, la tiene, la asistencia, para Robert, la volcó Roberto, la volcó Roberto, hay doble, ahí estaba el triple del gallego Guaita, la pelota la tiene González, se le entregó para el Sener, larga, para Romano, la asistencia la va a perder, está más atento, está más concentrado, Olímpico, en defensiva, perdón, Boccia, Nenonen, se la robaba Zaddy, Caño de por medio, se viene Zaddy, la asistencia, se la robaba, Boccia, va y viene la gente, hubo falta, se la cobraron al Chusito González, la gente que aplauda, ¿no? A lo Messi, lo hizo, Zaddy, y cuando llegaba para terminar, y concluir la jugada, con un doble, era Romano, llegaba primero Boccia, no pudo conversión, le cometieron falta, está penalizado, a partir de ahora, 15, Quinsa, 88, a 79, está ganando 15, restan 2 minutos, 43, minutos solicitados, por Fernando Duró, descansamos, un minutito, 30 segundos, vamos, bueno, ahí están volviendo los equipos, lo vio Roberto, lo vio Elzerer, también está el Chusito González, es Tristan, es Pulor, está Zaddy, quien regresa en el negro de la banda, que tendrá reposición, desde su campo de juego, Boccia, Mazzarelli, importante Mazzarelli, cuando tuvo la posibilidad, de poder correr y penetrar, hacía daño a Quinsa, y tuvo proximidad, el equipo, y hablando de eso, ahí está la efectividad de Mazzarelli, 88, 82, 81, gana Quinsa, por ahí me confunde el tablero, el Sener, rompe el movimiento, buena para el Chusito González, ahora para Tristan, de 3, triple, hay triple, es Pulor, el triple para Quinsa, mirá en qué momento, convierte el triple, ¿no? Nenone, lanzamiento forzado, se le escapó la pelota, se le va, la misma, tendrá reposición, Quinsa, resta un minuto, 54 segundos, hipotéticamente, parcialmente, con este resultado, Quinsa estaría jugando, mañana, 22 horas creo que con obra sanitaria, me parece, 21, mañana 21 horas, 19 horas será el primer partido, entonces, entre el perdedor de estos dos, lanzamiento, Marro, Robert Blattes se enoja, sale con Boquia, hubo falta de Robert Blattes, parece que lo tomaba, al Gallego Guaita, cuando pasaba, al su pasar, observó esta situación, el Gallego Esteves, el Colorado Esteves, perdón, y tendrá el lanzamiento, ahí está el Gallego Guaita, el primero, barrado, 11, 10 la diferencia, 91, 81, 21 horas, es mañana el partido final, 19 sería, entre el tercero y cuarto, ¿no? Segundo lanzamiento, conversión, ahí está saliendo, Spurlor, para Sadi, hace la mague, casi pierde la pelota, ese chusito, claro, con sus mil segundos, ¿para qué te vas a apresurar? 91, 82, está ganando 15, al Clásico aquí, el primero, ahí está, la conversión de Robert, que casi enojado consigo mismo, o por la marca que le implementa, el Gallego Guaita, hay que recordar que el Gallego sabe de esto, muchísimo, por tantos años en la Liga Nacional de Básquetbol, por todo, lo que puede concretar, ahí está, lanzamiento, adicional, Marrado, Nenonen, resta un minuto, 12 segundos, Boquia, Nenonen, de tres, Marro, lanzamiento, lo tomaba el Sener, así lo dice Diego Ruller, que estaba ahí, lo observaba muy cerca, tendrá lanzamientos, el Gallego, que no tuvo efectivo, no fue efectivo, el lanzamiento libre, recordando que hace momentos atrasó un 50%, primero Marrado, el segundo convertido, primer lanzamiento, ahora sí, conversión, buscará el segundo lanzamiento, vamos a ver si tiene efectividad al momento, del segundo lanzamiento, sí, el 100% de efectividad, 93 a 83, a 84, a ver, me confunde el tablero, hay doble, de Cosolito, y hay minuto, un minuto clavadito, resta, mirá como esa pelota, que acaba de perder, el equipo de 15, y la posibilidad de acercarse, y rápidamente el minuto, solicitado por Silvio Santander, 93 a 86, está ganando 15, obra sanitaria, espera a uno de estos dos equipos para jugar, la final de este cuadrangular, solidario, en este caso, bueno, muy bien, no sé qué pasa acá, con una rifa de una camiseta, ahí está el juego, la pelotona tiene 15, va saliendo rápidamente, la tiene Sadi, continúa Sadi, le comete falta, claro, si no, los segundos pasan, se consume, la falta era, en este caso, de Luciano Mazzarelli, tendrá reposición, 15, con 15 segundos, de posición de pelota, el Sener, el Sener, Sadi, casi pegado, está Mazzarelli, larga para el Sener, hace la mague, consume segundos, hubo falta, ¿se la cobraron a Cosolito? Sí, señor, en la falta de Cosolito, tendrá lanzamiento, porque está penalizado, el equipo de Olímpico, 43 segundos restan, para terminar el partido, 7 la diferencia para 15, 93 a 86, lanzamiento, el primero, convierte el Sener, será 95, a ver, 94, 94, se quedó ahí, Marro, segundo lanzamiento, larga la pelota, para Mazzarelli, la pierde, casi, con el cuerpo, lo miraba Tristan, Spooler, para que la pelota, se vaya larga, va a ganar 15, la pelota, la tiene el Sener, se le entregó para Sadi, consume segundos, ahora para el Chusito González, la tiene el Chusito, para el Sener, va a buscar el lanzamiento, de casi 8 metros, pegaba en el soporte, el robot la peleaba, y la tomaba Cossolito, se le entregó para Nenonen, ahora para Boquia, la recuperaba Cossolito, ya tiene Cossolito, se va a terminar el partido, va a ganar 15, la pelota de Sadi, sigue Sadi, sigue Sadi, ahí está, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale la conversión, ha ganado 15, ha ganado 15, 96, 94, 86, no valía la conversión, porque justo había tocado, mañana 15, estará jugando, la final, con obra sanitaria, un gran equipo de obra, está bien, habrá que tener, en cuenta esta situación, pero estos son, torneos de preparación, y el clásico, lo ganó 15, mañana, será la final, a partir de la hora 21, ya sabe, seguramente, estaremos nuevamente, presentes, para lo que fue, este triunfo, del equipo de la fusión, se le ganó, su archivo rival, de la liga nacional, el trabajo, me gustó el trabajo, de Sadi, del Sener, del Chusito González, también, de Galici, cuando estuvo dentro del campo de juego, lo de Robert, no lo vamos a desconocer, lo de Tristan, Spuller, también impresionante, vino para eso, para ser un hombre perimital, que tenga efectividad, tiene un salto impresionante, y lo demostró hoy, pero bueno, esto es lo que aconteció, aquí, en Venado Tuerto, nosotros nos estamos despidiendo, nos vamos a encontrar, seguramente, el día de mañana, para la gran final, a través, de la página, informante 24, ahí está el link, de Quinza TV, o si no, a través de YouTube, a partir de la, mañana estará jugando, en primer turno, Libertad de Sunchales, conjuntamente con Olímpico, lo harán después, Quinza, que va a enfrentar a la final, a obra sanitaria, nos encontraremos mañana, esta es la producción, de Alejandro Esperguín, la técnica, en todo este resultado, y, también en lo que tiene que ver, en esto, así que, desde ya, y nos encontramos mañana, a partir de la hora, 20, así se dispone, será hasta mañana, gracias.